Bueno, próximamente a plasión no va a haber, no tenemos en este momento a plasión de cobertura, mucho menos ahorita en el plan electoral, no tenemos cupos porque eso se nos está presentando para muchos inconvenientes con todos estos candidatos que quieren hacer del programa algo político y el programa es cero político, el programa es del gobierno nacional y en este momento no estamos en planes de ampliación de cobertura, por lo menos hasta el primer semestre, pasado el segundo, quizás mediados de septiembre. ¿Tiene algo que ver con la conclusión del periodo presidencial del doctor Santos, que ya está muy cerca? ¿La ampliación? Sí, sí. O sea, el otorgamiento de cupos lo da directamente el ministerio, lógicamente por una firma de un decreto que es del doctor Santos, pero no influye para nada lo de la terminación del mandato del doctor Santos. Sabemos que es un programa que ya lleva varios años, ¿no? Sí, estamos desde el 2008. Otra de las preguntas que se hacen los abuelos es el tema del valor, el recurso que están recibiendo, ¿se va a ampliar, queda en el mismo valor y por qué el valor que se paga en este municipio? Bueno, nosotros actualmente en purificación cancelamos 80 mil pesos. Esto se debe a que cuando el programa inició, el alcalde que estaba en su momento se le dijo, señor alcalde, usted prefiere una mayor cobertura y un menor valor o una menor cobertura de abuelos y un mayor valor. En ese momento teníamos aproximadamente 350 abuelos en espera y él lo que quiso fue un mayor número de beneficiarios o un menor valor del subsidio. Ellos en su momento decretaron ese valor. Pero eso no interfiere de que es que la alcaldía se queda con el excedente de los 150 mil pesos porque eso no es así. Eso ya es un decreto que se definió cuando el alcalde inicial, cuando recibió el programa, lo hizo y lo estableció así. ¿Cuántos abuelos se benefician hoy día en purificación? 2.188 y tenemos 1.200 abuelitos esperando el subsidio. ¿Quiere decir que esos 1.200 tendrán que esperar hasta nueva orden? Sí, es decir, tenemos una rotación de novedades. Se retiran 10 abuelos e ingresan 10 abuelos, se retiran 20 abuelos e ingresan 20 abuelos. Esa base de datos es dinámica y entran consecutivamente. ¿Lo que no va a haber es una apertura general como muchos esperan? No, todavía no. Lógicamente cuando hay ampliación de cobertura, esa ampliación no es de los abuelitos que están por fuera sin la documentación, sino que esos abuelitos ingresan de la base de priorizados que tenemos. Es decir, nos dan 800 cupos, entonces los cogemos de la base de listado de priorizados y nos quedan faltando tampoco 400 por ingresar. Con el tema del valor que reciben, lo que usted manifiesta, entre mayor número de beneficiarios, menor valor reciben los abuelos. Fue cuando inicialmente el alcalde lo estableció. El alcalde le dijeron, usted quiere 200 cupos y 100 mil pesos o 100 cupos y 50 mil pesos y él decidió escoger una mayor ampliación. Otra de las preguntas que son recurrentes tienen que ver con la incapacidad o discapacidad de algunos abuelos para acercarse a los puntos de pago. Eso lo estuvimos hablando ahorita acá en la reunión y yo les pedí el favor de todos los abuelos que vivían en la zona urbana de que se acerquen a la oficina de Colombia Mayor de la Alcaldía Municipal para que por favor registren sus datos, su dirección y se le pueda hacer su pago en casa siempre y cuando sea el área urbana. El área rural no porque ya es un área que se sale dentro de los protocolos de seguridad de la empresa Efecti. Y lógicamente si llega a ocurrir algún robo o algo Efecti no va a cubrir con ese valor que se ha robado. ¿Cómo hacer para mejorar el tema del pago? Especialmente los primeros días donde todos los abuelos llegan a reclamar ese recurso. Yo les he dicho y muchas gracias por darme ese espacio. Quiero aprovechar para decirles a los abuelitos que se les está dando aproximadamente 20 días para cobrar. No vayamos el primer día, yo sé que todos vamos a necesitar el dinero el primer día, pero por favor, por el gran número de abuelitos que tengo cobrando que son 2.188, demos una esperita del tercer al cuarto día, damos aproximadamente 20 días, la plata no se les va a acabar. Si se vienen los 2.000 y tantos, ¿colapsa el servicio? Colapsamos completamente porque es que ese día empezamos a pagar a nivel nacional. Entonces la plataforma lógicamente se pone pesada y la plataforma muchas veces, a veces el internet no nos colabora. Y más en estos climas que no nos favorecen mucho. Pero por favor, y si me lo permites poderle decir a los abuelitos de que no me dejen de cobrar el subsidio. Están queriendo cupos, pero me están dejando de cobrar. ¿Qué pasa con los que no cobran? Ellos entran, a las dos nóminas de ellos no haber cobrado se suspenden. Si en el debido proceso de notificación el abuelito no aparece, lo tenemos que retirar por no cobro. Pero me tienen que cobrar, imagínate que la nómina de diciembre, de marzo, me dejaron de cobrar 78 abuelos, multiplicarlos por 80.000 pesos, ¿cuánto estamos devolviendo en dinero? Es un valor significativo. Muy significativo y más para un municipio de purificación que está aspirando a cupos. ¿Qué mensaje se le puede entregar a esos abuelos que no pudieron venir por circunstancias? Nosotros entendemos que muchos de los abuelos que no cobraron fue por enfermedad, por hospitalización. Pero aquellos abuelitos que se encuentran viviendo en otros municipios, por favor, repórtelo. Vengan acá al municipio de purificación, retírense de la base de datos y priorícese e ingresen en el municipio donde está viviendo y permitamos de que los abuelos que están acá en lista de priorizados nos puedan cobrar el subsidio. Pero eso nos está afectando enormemente la ejecución del programa. Muchísimo nos lo está bajando.